El sinónimo de Santander, bueno yo destaco a Santander porque, pero ustedes también conocen, lo destaco porque allí toca mucho, mucho de Quinton en la provincia de Vélez desde pequeños en esa labor, pero ustedes también lo han oído en la versión de la música campesina de Jorge Velosa, el instrumento protagonista allí es el requinto. Es un instrumento de un sonido, pues no sé, me parece detractivo, romántico, por esa razón lo he manejado mucho tiempo, he enamorado de este instrumento. ¡Gracias! Música 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 Cuando yo llegué a la Academia Luis Calvo, estudié con el maestro Mentil Montaña, la guitarra clásica. El maestro, nos hicimos muy amigos con Mentil Montaña y pues tuve la oportunidad de intercambiar con él, requinto, guitarra, al fin... Música 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 Música